El matrimonio es una ilustración continua y viva de lo que cuesta amar a una persona imperfecta, de manera incondicional, de la misma forma en la que Cristo nos amó. El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 18-22 ¿Por qué es importante el matrimonio? El matrimonio es importante porque Dios lo creó. No fue un subcomité del gobierno que lo imaginó. Tampoco una organización social la que lo creó. El matrimonio fue pensado y nació en la mente de Dios. Saúl y Yari Que la misión de su matrimonio sea tener un matrimonio en el que Cristo sea el centro. Que sea un matrimonio que glorifique a Dios, mediante la forma en la que se aman y la forma en la que viven. Que ambos puedan ser siervos de la gracia que da más de lo que normalmente les da, y perdona más de lo que normalmente les perdona. Y así empieza su historia. Saúl nació en Honduras y desde muy joven tuvo la oportunidad de conocer a Dios. Esta es una foto de su bautizo a los 18 años. Pasaron los años y él servía a Dios en su herencia, como lo podemos ver en esta foto. Además, también tenía una buena relación con sus hermanos. Estas son algunas fotos de él compartiendo momentos con sus hermanos. Asimismo, compartía momentos con su pastor. Su pastor, allá en Honduras, se llamaba Pedro Sula. Estas son algunas fotos con él. Estas son algunas otras fotos con la hermana de Siris. Estas son algunas otras fotos de Saúl compartiendo con su familia. En esta foto está con su mamá, junto a su hermana también. En esta otra foto está Saúl con su sobrino y su mamá. Ellas son sus hermanas junto con su mamá. Saúl y su mamá. Su sobrino y su mamá. Por otro lado, Yari también tuvo la oportunidad de conocer a Dios desde muy pequeño. En esta foto vemos que está al lado de su papá. Ella desde muy pequeña participaba junto con su padre en el servicio a ellos. Asimismo, desde muy pequeña, Yari desarrolló un profundo amor hacia Dios. En esta foto podemos observar a Yari cuando cumplió 15 años. Ella era una jovencita muy esforzada. Esta es una foto de su promoción en el año 2005. A los 14 años, ella tuvo que dejar el hogar de sus padres y venir a Lima. Estas son algunas fotos de ella junto con su familia. Ella agradece mucho a sus hermanos por los consejos que siempre le dan. Gran parte de su juventud la ha invertido en el servicio a Dios. En estas fotos, observamos como ella compartía el evangelio a niños y también a grandes. Del mismo modo, en su corazón, ella tenía un pedido muy especial. Algún día conocer a la persona con la cual iba a invertir el resto de su vida. La persona con la cual iba a invertir el resto de su vida. Un 20 de octubre del 2018, empezó su amistad y una linda historia de amor dentro de la voluntad de Dios. Un sábado a las 8 de la noche, Dios les permitió conocerse a través de los medios de comunicación de internet. Después, Dios siguió bendiciendo su amistad y con el propósito de más adelante conocerse. Pasando el tiempo, Dios les confirmó que sus planes eran los mejores. Cuando Dios fue confirmando su amistad, se empezaron los trámites para cumplir las promesas que se hicieron. La primera era viajar a Perú. Fue así que viajaron hacia Pacaypampa, Piura, Tulmán de Matalacas, para que sus padres aceptaran su matrimonio. Estas son algunas fotos de la pérdida de mano. En ellas vemos como sus padres aceptaron su matrimonio. La primera era viajaron hacia Pacaypampa, Piura, Tulmán de Matalacas, para que sus padres aceptaron su matrimonio. La primera era viajaron hacia Pacaypampa, Piura, Tulmán de Matalacas, para que sus padres aceptaron su matrimonio. Luego de la pedida de mano, pasaron un tiempo juntos en la casa de los padres de Yari. Luego, realizaron los trámites necesarios para su matrimonio civil en presencia de sus familiares de Yari. Estas son algunas de las fotos del matrimonio civil. Yari tuvo la alegría de compartir este feliz momento junto con su familia más cercana. Gracias por ver el video. Posteriormente a ello, hicieron todos los preparativos necesarios para el día de su boda religiosa. Estas son algunas fotos de ellos compartiendo con los hermanos de la iglesia durante los ensayos para su boda religiosa. En uno de los ensayos nos invitaron pizza. ¡Gracias! 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 Y por este día en especial, algunos familiares quisieron dejarle unos saludos a Saúl. Buenas noches, Saúl. Mira que hemos organizado un pequeño video aquí en la casa donde Faustina. Aquí entre familias los hemos puesto de acuerdo los hermanos, mi mamá y todos, para enviarte un pequeño video dándote las felicitaciones. Bueno, yo de mi parte te mando un abrazo y te felicito por este día tan especial que se te ha llegado hasta hoy, pues, esperando en Dios de que seas feliz y que estés contento que vivas cada día conforme a la voluntad de Dios. Entonces, te deseo lo mejor. Buenas noches, Saúl. Los felicito por... Le habla su hermano Martín. Los felicito por la boda que va a tener allí, ya que por la distancia no podemos estar presentes dándole un abrazo ahí, pero... Los saludamos mucho y los felicitamos por la boda que va a tener y que sigan adelante. Y que sigan adelante lo material y lo espiritual siempre. Saúl, estamos aquí reunidos en familia para felicitarlo en esta noche de su boda, ya que usted soñaba, ¿verdad?, con esta noche y damos... Bueno, yo de mi parte, yo doy gracias a Dios porque Dios le ha dado su esposa y en esta noche, pues, damos gracias a Dios y le deseo felicidades y a Yari también felicidades y siempre oren al Señor para que juntos puedan entenderse y comprenderse porque sobre todo la comprensión en el hogar para ser feliz. Felicidades y bendiciones para ustedes y que Dios los guíe siempre. Bueno, Saúl, aquí estamos reunidos como hermanos, deseándote muchas felicidades. Te extraño mucho y estamos aquí en Honduras deseándote felicidades a la distancia, que seas muy feliz y que la paz de Dios siempre vaya con ustedes como pareja y que Dios siempre vaya adelante de ustedes como un éxito y que usted sabe que dice la palabra del Señor que al hijo que ama, Dios lo sigue amando más y muchas felicidades por ese éxito que usted está logrando. Gracias, Saúl y su compañera, desde acá de Honduras merecemos muchas felicidades y que el tiempo que Dios les conceda sean felices y en primer lugar que busquen a su Señor todo en el corazón y también les deseamos muchas felicidades. Quiero hacerles una oración pidiendo al Señor que les ayude, les controle, les guíe su vida allá en los discípulos. Oremos, Padre, que damos gracias por quien nos concede la vida. Uno de ellos es el privilegio que tú nos das, Señor, de vivir acá en esta tierra. Señor, ya nos queda poco tiempo, Señor, de vivir acá en esta tierra. Señor, ayúdanos para que podamos vivir de acuerdo con el mundo también. Señor, tanto Saúl como Saúl, pedimos que le bendigas y que en su vida, Señor, puedan dedicarnos al camino que es mi deseo, Señor, como fierro tuyo de acá, en el corazón, en el corazón, en el corazón, en el corazón. Gracias. Gracias. Muchas felicidades en este día tan especial para su vida. Que sea muy feliz, que Dios lo bendiga y de verdad un abrazo a la distancia. Lo queremos mucho a usted y a Yari. Muchas felicidades. Muchas felicidades a ti, verdad, por este momento especial, verdad, que vas a tener. A tu esposa, te queremos mucho desde acá de Honduras. La verdad que Dios te siga bendiciendo más cada día. Y a tu esposa, verdad, gracias. Aquí vamos a orar mucho por ti, hermano, y a tu esposa también. Te queremos mucho. Gracias, Saúl. Que me hayan ganado. Que me hayan ganado. Que me hayan ganado. Que me hayan ganado por el año nuevo. Gracias, Saúl. Doy gracias primeramente a Dios por este hermoso momento que es en tu vida. Espero que la paz de Dios gobierne siempre sus corazones. Que sea Dios guiando siempre sus pasos. Se te quiere mucho. Un abrazo a la distancia. Y le deseo un feliz año nuevo. Saúl, lo felicito tanto a usted como a Yari por este momento tan hermoso que están realizando. Pidiéndole bendiciones del Señor. Que cada uno sea bendecido por el Señor y guiado por el Señor. Y que todo lo que están haciendo sea para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y que todo se sepa comprender. Si hay un mal pensamiento, que sepan comprender cada uno. También le doy gracias a todos los hermanos por el apoyo que le dieron. Y los siguen apoyando. Y también a los padres de Yari por versele entregado como esposa. Gracias les doy. Y un saludo muy cariñosamente para todos a la distancia.